Y nosotros estamos de vuelta y qué bueno es sentir esa presencia viva de Papá Dios que nos permite poder estar en este lugar y compartir con ustedes la mejor programación de todo el país. Miren, también estas horas son importantes. Uno, ejercitar el cuerpo. Dicen que se hace ejercicio no solamente para verse bien, sino para sentirse bien. Por eso vamos a ver qué nos trae nuestro colaborador especial de siempre, del área fitness, Willy Aponte. Veamos. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Willy Aponte y en el día de hoy les mostraré un video de abdominales. Esta rutina puedes hacerla antes de la rutina de entrenamiento o después. Esta rutina puedes hacerla de dos o tres veces por semana. Si eres de los que buscan unos abdominales marcados, este video, ¿qué tal? Es la rutina de entrenamiento o después de��ar las knowbytras. Así es. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias.